de la derecha, del Partido Popular y también del resto de la oposición que están ejerciendo en esta legislatura. Si os fijáis, las mociones que suelen presentar en el Pleno del Ayuntamiento o sus posicionamientos políticos versan más en intentar generar gresca entre los partidos del gobierno que naceran alguna propuesta que pueda mejorar la vida de los valencianos y valencianas. Estoy convencida que si pensaron un poquito más y se dedicaban más a generar, o sea, si pensaron un poquito más por el interés general y por el bien común, podrían tener propuestas que para el gobierno y para la ciudad pudieran ser interesantes, pero es que prácticamente todo de lo que hablan es a ver cómo pueden generar discrepancias grescas entre las concejalías del gobierno y entre los diferentes partidos, pero la realidad que estamos demostrando en los últimos meses es que somos un gobierno cohesionado unido, que trabaja conjuntamente y que hay proyectos que son absolutamente compartidos entre distintas concejalías.